El reto de Santa María Nos lo dio el reto de Santa María, un lote pelado, con pasto. Lo acercamos con alambre, con la vinada y milia, las otras ya se habían muerto otras. Con la vinada y milia lo acercamos y nos quedábamos de noche acá. Acá nos quedábamos cocinando la sopita, lo que fuera, y el tinto para por la noche. Y ya lo acercamos con alambre, hace 58 años. Entonces ya nos sacábamos el agua de allá porque aquí no había agua, no había luna, no había nada. Era un potrero. Hicimos unas tolditas de plástico, ¿sí? Y ya principiamos a abrir la plaza hasta que se acercó con alambre. En este puesto me tocó mantener a mi esposo porque sufría de cáncer. Trabajé con mis dos hijos que tuve, que ellos ya se fueron. Cada uno con ellos hogar. No viven en Colombia, viven lejos. Y de aquí mantenía a mis hijos. Y usted sabe que los hijos son prestados. Y yo aquí dependo, claro que con confianza. Yo aún dependo sola. Yo he hecho mis maticas, que son poquitas, y la tierrita, que eso hace muchos años, la he hecho de palo quemado. Lo que es fruta, decorabasto. Lo que es mercado, decorabasto. Yo voy solita, con Dios y la Virgen, y traigo mi mercado. Allá ya me conocen, me dicen la 78, imagínense, 58 años. Ya me dicen en la 78. Yo traigo todo, ya vas. Invito a la comunidad del barrio, para que vuelvan a comprar a la Plaza San Benito. Que colaboren en el barrio. Nos ayuden, ¿sí? Que colaboren en el barrio.